Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Mucha atención a este informe de Último Momento Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Golpes contundentes a grupos que precisamente delinquen en todo Honduras Golpes contundentes a la Mara MS-13 Neto Rojas con los detalles Buen día Último momento Último momento Gracias, gracias compañeros de los estudios Televidentes de HCH, Televisión Digital La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas En las últimas horas ha detenido a un supuesto cabecilla De la MS-13 en el sector de Villanueva También le decomisaron un vehículo a esta persona Pero estoy con la portavoz que nos da más elementos Sobre la detención de este supuesto miembro de la MS-13 Capturado en las últimas horas Buenos días Buenos días Ernesto Efectivamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Continuando con esta fuerte operatividad En el marco de la operación Gedeon Ha dejado como resultado la detención de un cabecilla De la organización criminal Mara MS-13 El cual fue sacado de circulación En la colonia Gracias a Dios del municipio de Villanueva Cortés Es identificado como Edwin Horacio Teruel Fernández De 37 años de edad Conocido en el mundo de las maras Con el alias El Cholo La información de inteligencia de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Ha detallado que desde hace 10 años Esta persona es vinculada a esta organización delictiva A la Comisión de Diferentes Acciones Ilícitas Y que es uno de los cabecillas en este sector Por parte de la organización criminal Mara MS-13 Así como usted lo mencionaba Al momento de ser requerido por los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Se le decomisó un vehículo en el cual se trasladaba Para realizar estas acciones ilícitas Asimismo una computadora Una fuerte suma de dinero Producto del cobro de la extorsión Exigida a transportistas y comerciantes Ubicados en Villanueva Cortés Y un teléfono celular con el cual coordinaba Estas acciones ilícitas O sea que usted es de los que realmente De acuerdo a las investigaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas De los individuos que cobraba el impuesto De los cabecillas de la MS-13 En ese sector de Villanueva Así es, no únicamente era el encargado De coordinar estas acciones ilícitas Contra los dueños de negocios y transportistas Sino que también Él se trasladaba a exigir esta fuerte suma de dinero Mediante intimidación De amenazas a muerte Tanto a los dueños de los negocios Los comerciantes Asimismo a los transportistas Del cono sur del departamento de Cortés Si, me reitera el nombre de esta persona Capturada en las últimas horas en Villanueva Cortés Edwin Horacio Teruelo Fernández De 37 años de edad Conocido con el alias El Cholo Bueno, muchas gracias Gracias a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas La detención de este miembro De este cabecilla de la MS-13 En el municipio de Villanueva Departamento de Cortés Por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Con Denis Eduardo El Toro Mengíbar Compañeros Jorge Bonilla Francia Orellana Rina Leal Presencia informativa y noticiosa En los estudios A esta hora Gracias